Bienvenidos al Consejo Tribal Extraordinario. El dolor de cabeza de muchos en Survivor ya está aquí y está listo para enfrentar a todos y a todas. Les doy la bienvenida Fátima, Italidi, Karim, Cristian, Lupita, Santi y por supuesto el polémico Yusef está aquí. Comencemos con lo que sucedió justamente el viernes en la noche. Una alta traición. Nueve sobrevivientes votaron en contra de Yusef. Había una medalla que canceló su voto para que él pudiera competir. ¿Se merecía a Yusef lo que le sucedió? Lupita. No, claro que no. Eso sí fue mucha traición y estamos muy... Bueno, yo de mi parte estoy bien enojada con ellos porque todavía les digo antes del juego. Quedaron... Habían quedado una cosa y no lo cumplieron. Eso no es de... Eso no es de competencia, la verdad. O sea, pasaron de listo. ¿Sabes qué siento yo, Flor? Que si llegamos a fusión, los mejores, no está padre que nos quiten la posibilidad de competir para seguir avanzando. Eso es lo que a mí me hace ruido. Y él no tuvo esa posibilidad y llegó siendo uno de los mejores como todos los que llegamos a fusión. Fátima. Yo no sé si sea traición o estrategia porque a Yusef, ay, todos se espantan porque todos lo traicionaron. ¿Pero qué pasa con Jackie? A Jackie la sacaron igual y ahí no fue traición, ahí fue estrategia. No, pero no fue lo mismo. Poco tiempo, a tanto tiempo le tuvieron miedo al mejor competidor. Pero o es estrategia o es traición. Pónganse de acuerdo porque para uno es traición y para otros no es traición. Bueno, cambia. Yo ahí sí hablo. Y Taliby. Yo quería decir que es una gran estrategia, pero sí se convierte en una traición cuando ni siquiera lo dejan jugar. Porque si le hubieran dado la oportunidad de jugar, ahí está con las reglas, pero ni siquiera lo dejan jugar y eso creo que no está bien. Yo sentí desilusión, traición completa de Jaores hacia Yusef. Yo siento que es la forma en que puede salir, me sentí identificado con él y no se les sube a nadie. Yo siento que la gente tiene que tener vergüenza porque tienen que llegar los mejores y ahorita no están los mejores. Se les caía la cara de vergüenza, Karim. Opino muy parecido a Taliby. Sí es una gran estrategia, pero siento que es la más baja de las estrategias. No son formas de sacar a uno de los competidores que sabíamos que tenía mucho, mucha oportunidad para ganar. No fue forma, yo creo que debió haber competido. Yusef. Mira, yo les voy a decir por qué sí es traición y quiero que me vean tranquilo. Es traición por la mentira. Es traición porque yo no sé si aquí les pasó a ustedes, pero a mí tres personas ese día me vieron a la cara y me dijeron algo. Y una china lloró en la mañana conmigo y me dijo, yo te juro por mi madre que jamás votaría por ti. Tú y yo vamos a estar juntos en la final. Eso es una traición porque me estás diciendo algo y estás actuando de forma contraria. Yo lo dije ahí, cuando me sacaron yo dije, wow, qué gran estrategia. O sea, lo dije, les aplaudo la estrategia. Lo que no les aplaudo es que me mientan y me engañen en la cara. Sin embargo, ¿sabes qué? Yo creo que la china, desde que pisamos fusión, nosotros sabíamos que no la íbamos a poder convencer. Sin embargo, con Cintia y con David, lo hablamos desde la nominación de Sadi, en la que nos juntamos y fue de, oye, ¿hacia dónde vamos? Somos cuatro y tuvimos una diferencia entre nosotros que íbamos por Sadi y ellos que iban por Cate. Pero a ver, ¿qué hubieran hecho ustedes si fueran Cintia y David? Ellos, entiendo yo que salvaron su cabeza, salvaron su pescuezo, porque si hubieran apoyado a Yusef, inmediatamente se van ellos a la nominación siguiente. Karim. Yo te lo puedo jugar por mi papá, por mi mamá, que yo siendo ellos, o yo siendo Karim, no entro en ese juego, en esa estrategia. No hubieras traicionado. Yo hubiera competido contra Yusef. Si me gana, me ganó, pero competí contra... Yo lo mismo, pero si hubiera sido inteligente, hubiera dicho que sí y hubiera votado por otra persona para que se eliminara contra Yusef y lo sacara Yusef. ¿Quién si hubiera traicionado a Yusef en esas condiciones? Pues, sean honestos, sean honestos. Póngase su mamá de Naomi, porque si le juró por su... Siempre juró por su mamá. A ti también te lo dice, mamá. Igual a mí me dice lo mismo. Igual a mí. Te amo, te quiero afuera, quiero que seas mejor amigo, tú y yo vamos a ver la final. Te lo juro por mi mamá, que no voy a votar por ti. Y me dijo en la última semana y votó por mí. Ey, pobre de la mamá, ¿qué culpa tienen de estos juegos? Ah, qué chanita. Siempre era lo juro por mi mamá, por mi mamá y por mi mamá. ¿Sabes qué siento que estuvo mal desde mi punto de vista con los jaguares, que eran los que teníamos una alianza? La mentira. La mentira. Porque si tú venías y decías, mira, Yus, te vas, sabemos que te vas, me voy a quedar yo y otra persona solo, voy a votar por ti, tú te lo tomas desde otro lugar. Claro. Porque vas preparado. Claro. Pero cuando piensas que van hacia un camino y a la mera hora lo cambiaron y tú te enteraste en el medio de un consejo, es dolorosísimo. A ver, aquí detecto un cáncer y se llama Naomi. Sí. Yussef le regaló justamente. Yo se lo prometí. Pero se lo regalaste y le diste el pase directo a la final. ¿Debe Naomi? ¿Se merece Naomi estar en esa final? Pues a Disney cuenta como competidora que iba al par de él. Sí, yo siento que todos tenemos la oportunidad, aunque con traición, pero la oportunidad la tenemos que tener todos. Y era buena competidora para que quedara con Yussef. Competidora sí, pero persona para mí más. Para mí era una de mis top tres, pero no me gustó lo que le hizo ni a Yussef ni a Kate en las últimas dos nominaciones. A todos. Yo creo que solo era cuestión de tiempo que Naomi traicionara a uno de sus mejores amigos dentro de Survivor, que fuiste tú, estuvimos en la misma tribu. Era cuestión de tiempo. Yo siempre les dije a todos. Yo me di cuenta desde la semana uno que era capaz Naomi de traicionar. Deja tú a Yussef, a mí me dolió, yo quiero mucho a Naomi, muy independientemente de la competencia. La traición que le hizo a Kate es lo mismo con Yussef. Tú ayudas a llegar a tu tribu a la final. O sea, no los traiciones. Yo sí sentí que en esa parte Naomi sí traicionó a Kate y a mí me dolió y Kate supongo que está igual. Lo que pasa es que yo escuché varias veces como Naomi dijo, Kate se va esta semana. Yo estando adentro. Pero ustedes fueron los... Entonces no me impresiona tanto de Kate. Pero ustedes fueron los que se dejaron engañar porque a fin de cuenta le hicieron caso. ¿Te arrepientes de darles ese típulo? Después de oír a todos lo que están diciendo, ¿te arrepientes? Te voy a decir porque me puse chinito, Flor, porque yo no me arrepiento porque yo le di mi palabra. Yo le di mi palabra y le dije, si en algún momento yo llego a no estar, esto es para ti. Porque tú te ganaste tres y creo que es justo. Y no porque ella me haya traicionado, yo no voy a hacerle, yo voy a cumplir mi palabra. Yo ahí por eso le dije, me voy traicionado, pero me voy siendo fiel a lo que yo creo. Toma tu símbolo. Oye, ¿no pensaste ni un segundo en llevártelo a casa? No. Yo me lo hubiese llevado. Oye, y ahora resulta que me llevé comida a casa. ¡Ay, eso está bien! Ahora resulta... Fue lo que dijo, fue lo que dijo en ceremonia, lo de la comida. Ahí les va. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Y cuando dice que yo no lo iba a aceptar. Pero te ajustó Cintia. No lo iba a aceptar. Yo sé, pero ahí les va. Porque a Cintia yo le dije, eres una cobarde. No tuviste el valor de decírmelo, me traicionaste, me duele. Que te exhiban de esa forma es duro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegan al campamento y están nerviosos porque los exhibí de esa manera de ser unos... De ser traicioneros, mentirosos. ¿Y qué es lo que dicen? Llegué triste, pero se me quitó muy rápido porque nos robó. ¿De dónde? Me fui con mi moral. ¿Dónde? O sea, ¿cómo? Y aunque fuera cierto que se llevó la comida, es una comida que él se había ganado. Entonces, pues, ¿dónde está? Tampoco hay traición porque él se la ganó. Porque los habría dejado sin comer al final. Pero a mí me molesta algo. Sí, es que fue cierto, pero pues está diciendo que no es verdad. Yo creo que no se la robó porque si Yusef algo hizo fue robar comida para dársela a su tribu como para que ahorita que se fue, agarre y diga, ay, me los voy a llevar, los voy a dejar sin comer. Mira, Flor, ahí te va. A ver. Yo, las últimas tres semanas, en fusión, gané los subministros. Santi estuve ahí, dos de ellos. ¿Qué hice con la comida? La repartimos para todos. Yo me la gané para mí. En las dos tribus, tú tenías la posibilidad de ganar los subministros y tenerlo para ti o compartirlos. Siempre lo compartí. La pregunta es, ¿quién está ideando estas nuevas estrategias para salvar su pescuezo y seguir culpando a Yusef? ¿Quién allá adentro está ideando todo? ¿Quién cree que... Yo creo que todos. Fuchado y Julián. Yo creo que todos para limpiar su imagen. Porque, ¿sabes qué? Solamente Julián era el que sabía del medallón de Catalina lo que significaba el medallón. Y qué casualidad que usan ese medallón con Yusef. O sea, ¿sabes? Nada más Julián era el que sabía que podía anular el voto de alguien. Y armaron todo esto y ella saca el voto y anula el de Yusef. Julián siempre estuvo enfrentado a él. Entonces, no tiene nada que explicar nada afuera. El resto es el que se está publicando con mentiras para larvarse las manos. Ahora, ¿quién le cree sus lágrimas a Catalina después de haber sacado el medallón de Yusef? No, no. Ellas fueron lágrimas de cocodrilo, hija. ¿Por qué? De Nahome, no. Nada más igual así estrategias de que da bien, de que da triste para que se salvara. Y ahí estamos compadeciéndola. Pero es traicionera a la Cata. Es traicionera a la Cata. ¿Cree que las traiciones de Cata la lleven a la final? Porque miren, ya la habían sacado, la regresaron y sigue avanzando y avanzando. Justo yo le decía a Santi el fin de semana que yo creo que todos los que están ahí, todos los que sobran ahí, incluso cuando aún estaba Yusef, tienen derecho a ganar. Y menos Catalina, porque Catalina ya fue eliminada una vez. Entonces, ya cualquiera de los que estén ahí, porque están desde el día uno, tienen derecho a ganar. Ojo, compitiendo. Como sacaron a Yusef, yo no estuve de acuerdo. Yo creo que en ese momento ya tienen un derecho de competir por la final. Sin embargo, ¿sabes qué, Flor? Catalina nunca disfrutó ni un solo premio. Ni uno, porque no ganó nada y su tribu tampoco. El único premio que lo disfrutó fue con Yusef. Y cuando le tocaba ahí hacerse cargo de esa acción, fue traicionera como todo el resto. Fue por donde iban la mayoría. ¿Me explico? Hablábamos que a mí se me hizo mal lo que hizo Catalina, porque una de las personas que yo escuché que nunca le gritó a Catalina, que nunca lo ofendió como Cuchao, como Julián, como todos, fue Yusef. O sea, Yusef nunca le gritó, nunca... Veíamos a Cuchao gritándole, ¡Levántate, Catalina! Al contrario, la defendían. No, insultándola. Al contrario, la defendían. Y alguien que nunca lo ofendió, saca el medallón para traicionarlo. Y yo dije, no. Hasta ustedes las defendían, Yusef. Aunque fueran de otra tribu, las defendían. Y no digan que no. No, porque hasta por todos se preocupaba de mujeres él. Bueno, yo veía lo que él hacía con nosotras, mujeres. Pero ahora te puedes descargar, Yusef. Los estás oyendo. Tú vienes saliendo de las playas. Ahí te va, Flor. Yo ahorita me podría descargar, porque tengo que decir muchas... Descárgate, Yusef, por favor. ...muchas cosas de todos, pero no están aquí. Y si a mí algo me dolió, es que ellos hablaron mal de mí cuando yo no estuve, porque no tuvieron el coraje y el valor de decírmelo en la cara, porque saben que son mentiras. Y yo te lo digo aquí, en público, y haciendo así, hay testigos, que cuando ellos salgan, invítame y te digo todo lo que quieras, pero que estén aquí. Porque a mí se me hace un acto súper cobarde yo hablar de Naomi, de Kenta, de Julián, de Kuchao. Y no están aquí, no se pueden defender. Kuchao te dio el beso, digamos el abrazo de Judas. Sí, sí. Porque a tus espaldas hablaba horrores y frente a ti decía que era tu amigo. Yo lo sé, yo lo sé. Y empezó siendo tu brother. Y empezó siendo mi súper amigo. Empezando semana uno. Que habían prometido no jugarse chueco y bueno, yo estoy tranquilo con mi conciencia. Yo no le jugué chueco, yo no le hice nada malo a Kuchao. Entonces, cuando esté aquí, se lo puedo decir de frente. Pero que se pueda defender. ¿Qué piensan de los rostros, de las caras de Kuchao? Que se burlaba de lo que le estaba sucediendo a su serio. Era el más feliz, era el más burlón. La verdad, todos por lo menos estaban serios y él era el único que se reía. Sí, su risa burlona. Yo estimo a Kuchao, lo quiero, pero vi esa cara y dije, me queda de vergüenza. Ay, su risa burlona. Ojalá y no gane, la verdad. No creo que gane. Yo lo estimo. Ojalá y no. Creo que su estrategia es la hipocresía, es la mentira, es el darte una sonrisa de frente y por atrás clavarte una espada y matarte si es necesario. Ese fue el juego que hizo Kuchao desde el día uno. Me la aplicó a mí en la semana cuatro, fui su conejillo de India y la replicó esta última semana con Yusef. Ahora, las estrategias terminan por matarlos a todos. El viernes, Yusef recibe nueve votos de la tribu y tiene que salir sin competir. El sábado, alguien le dice a Kate que todos van a votar por ella y entonces le cae el 20, que es una alta traición. Pero el día anterior se lo hizo a Yusef. ¿Qué piensan de eso? No, y antes de Yusef se lo hizo a Cristian, a Karim, a mí. Se lo hizo a mí, a mí me dijo que... Y te juró. A mí me juró por su madre también de que entre mujeres no hay que votarnos, yo nunca te voy a votar. Y yo dije, va, yo nunca voté por Kate ni por Naomi y fue la primera que orquestó que me sacaran. Y yo ahí estaba porque yo estuve en tu eliminación y yo te lo digo, yo sí les dije, yo voy a votar por Ita y no teniendo nada personal, pero ella me decía, sí, 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 vota por Ita. Yo no puedo votar por ella, pero tú sí puedes votar por ella. Entonces esto hacía mucho la China, que ella llegaba y era como... Lo hizo siempre. Ita, yo nunca voy a votar por ti, pero iba conmigo y decía, güey, ya, tú vota, yo no puedo votar por ella, pero tú vota por ella. Exacto. De las mujeres, de las mujeres que estas que quedaban, que dijo, hay que protegernos entre mujeres y lo primero, ¿qué hace? No, no es una persona de bien. Ella solo ve por ella y usa a los demás para verse bien ella, es lo que siempre hace. A mí lo que me sorprende es que no se dé un cuenta en la semana uno, en la semana dos. Tú me lo dijiste, tú me lo dijiste y yo les decía, no, no. Christian llegaba conmigo y me decía, Josep, no soy una mala persona, confía en mí. Pero la China es mala. Sin embargo, yo les decía, no, Christian. Ojo, la imagen de Naomi ante el público es buena. Hay que decir que esto que está surgiendo ahora, al final no sé cómo lo va a tomar el público de Venga la Alegría, porque ella ha llegado hasta donde está por una buena estrategia, Karim. A ti, la verdad, nadie te hizo caso. Nadie te peló, como diríamos. Yo lo puse sobre la mesa y cada quien, yo lo voy a convencer a cada uno, y menos tratar de meterme en sus mentes. Si no lo ven, adelante, que vamos siguiendo avanzando como pudamos cada uno. Flor, ¿sabes qué me llamó la atención a mí? Vuelvo a decir, para mí la China era en mi top tres. Sin embargo, Kate llega a un juego de eliminación con un solo voto. Cuando iban todos en contra de ella, llega con un solo voto y es el de la China. Planeado. ¿En qué lugar queda la China parada ante esa situación? Es mi pregunta. Porque China podría haber ido por Cintia, China podría haber ido por otros participantes, sin embargo, fue por Kate. Y es por ese voto que Kate sale. Eso a mí me mueve el piso al momento de seguir apoyándola. ¿Por quién van este lunes? Después de lo que vieron que sucedió el sábado y domingo, ¿cuál es la siguiente estrategia? ¿Quién creen que va a salir, Josep? Ya se les cayó la estrategia, te voy a decir por qué. Lamentablemente ya todos están traicionando entre ellos. Entonces, como ya todos están traicionando... ¿Es traición o ya es juego individual? No, pues es traición, porque ahí te va, esa es la diferencia. Un juego individual es... Si estamos todos aquí juntos y llegamos a la fusión, dijimos, ok, ya llegamos juntos, pero ya es individual. Ah, ya, matazón. Pero otra cosa es que yo llegue contigo, Faye, y te diga, oye, te juro por mi madre que no voy a votar por ti. Y después, porque a Kate también le juró por su mamá que no iba a votar por ella. Vamos a todos. Eso, ahí me estás traicionando. Porque me estás mintiendo. Una cosa es que sea un juego y digan, oigan, ya, ya llegó este punto, quedamos cinco, vamos todos contra todos, ¿qué vamos a hacer? No te voy a decir, es mi estrategia. Y si voy por ti, no es personal. Pero es que no todos son inteligentes, te dejan llevar como borriguitos por lo malo. Y es donde, Kate, no hay nadie inteligente. No, yo he sabido jugar una estrategia y yo creo que es buen líder. Porque es buen líder a mover a un grupo de personas, a hacer lo que ella quiere. Muchos han demostrado como estrategia que al momento de tener su opinión y su decisión, prefieren seguir lo que les dice el otro para estar todos protegidos por la mayoría. Y se me hace un juego súper cobarde. Tú hiciste lo contrario. Santi fue la única persona, Laura. Te lo puedo decir, ¿eh? Que él, él me dijo. Eso de aquí. Soy, soy. Por eso es aquí afuera. Soy el más. Por eso están aquí los dos. Disculpen ustedes. Pero mira, feliz. ¿Quién sigue? Díganme, ¿quién sigue? Cata. ¿Por qué? Porque es la que me gustaría que esté afuera por lo que decía Fafa. Ella ya estuvo fuera del juego. No, para mí no le corresponde seguir avanzando. Lupita, ¿quién sigue? ¿Cuál, Cata o Cuchao? ¿Por qué? Cata, porque igual, como dice, la misma situación ya no tiene oportunidad. Era, pero Cuchao por traicionero y mentiroso y ruin y todo lo que se llame ruin, no, 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 no conviene. Cristian, ¿quién sigue? Cata y Cuchao. Cata y Cuchao. ¿Fátima? Cata y Cuchao. ¿Y Talidi? Yo creo que sigue Cuchao por traicionero. Karim. Cuchao, sigue. Nadie menciona a Julián. ¿Tendrá buena estrategia que nadie lo menciona? Julián es el que ha sido más congruente, Flor, a mi punto de vista, porque él no se la llevaba bien con Josep, pero no mintió, o sea, ha sido congruente y siempre ha sido el jugador que ha sido congruente, es buena persona, es buen amigo, es buen jugador. Yo creo que Julián... Y le daba la cara cuando había algo malo, le daba la cara. ¿Qué dices tú, Josep? ¿Era tu enemigo público número uno? No, 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 es que para mí era mi enemigo, pero éramos, era mi rival. Yo lo único que tengo con Julián es que cuando había que enfrentarnos y decirnos las cosas, casi nunca lo decía, pero decía mucho cuando yo no estaba. Yo por eso me quiero esperar. O sea, yo a Julián le quiero decir, ok, ahora sí, aquí estamos, estamos de frente, dime lo que me tengas que decir, porque lo que me molestaba mucho a Julián es que hablaba mucho a mis espaldas. ¿Por qué no me lo dices? Nos estamos acercando. Yo no creo que Julián sea congruente, ni buen amigo, ni nada de lo que dice Ita, perdonita, sin embargo, creo que es el que mejor lo está haciendo. Su estrategia está siendo inteligente, delicada y es muy detallista para dar un paso adelante. Oye, pero nadie habla de Kenta tampoco, Kenta se le está metiendo ahí. Ojo con eso. Pero Kenta también, dígate, se está poniendo abusado porque ya hizo drama, ya hizo, o sea, de decir por ahí me meto. Pero Kenta hizo drama desde el día uno. Kenta se quiere ir desde el día uno. ¿Te acuerdas, Cristian, que nos decía, ya voten por mí, semana tres, ya voten por mí? Hay que recordar a la gente que a partir de mañana inician las expulsiones diarias antes de la gran final el próximo sábado de Survivor. Por supuesto, todos aquí seguiremos en vivo en Venga la Alegría durante la semana hablando de lo sucedido. La votación el próximo sábado en la gran final será completamente en vivo para el público de Survivor. Hay mucho más, en Venga la Alegría. Gracias a todos por este concierto extraordinario. Hay mucho más, en Venga la Alegría. Los ánimos muy encendidos. Regresamos. Hay más. El próximo sábado en Venga la Alegría.